Eeeh.. la última vez que está en el tema de este trabajo hoy la gente se va a hacer un gran problema de esta vez y también eeeeh ahí tenemos a Juan Hernández Oceo no queremos hablar de Juan Hernández Oceo que el día que es el tema de este programa no quiero hablar de TOC hoy la gente en el para Oceano por el tema eh.. por buscar la mano que el tema a mi lo vimos las escanas de la estadulidia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video